Bueno, vamos a iniciar con la sección número 4, 4, que es el vector gradiente y la derivada direccional para funciones en varias variables. Entonces, como primera medida, vamos a definir un vector muy importante en R3, que es el vector que me va a mirar o va a estudiar la razón de cambio de una función en cualquier dirección. A ese vector se le va a llamar el operador nabla de la función o el vector gradiente. El vector gradiente se define para una función de dos variables como la derivada de la función con respecto a x en dirección y más la derivada de la función con respecto a y en dirección j. Ese sería el vector gradiente o el operador nabla para la función f de xy en dos variables. Para una función en tres variables, x, y y z, ocurre exactamente lo mismo. El vector nabla o el operador nabla o el vector gradiente de la función en x, y, z va a ser con respecto a y, va a ser la derivada de la función con respecto a x. En j va a ser la derivada de la función con respecto a y, y en k va a ser la derivada parcial de la función con respecto a z. Entonces vamos a ver un ejemplo para una función de dos variables. Entonces nos dan aquí la función f de xy igual a x que multiplica a Euler a la x, y y nos piden hallar el operador nabla de f de x, y, o nos piden hallar el vector gradiente. Entonces le aplicamos la definición. Tenemos que el vector gradiente de la función f de x, y, va a ser igual a la derivada de la función con respecto a x en dirección y. Entonces vamos a hallar la derivada de esta función con respecto a x. Entonces como estamos derivando con respecto a x, vemos que esto sería la derivada de un producto de dos funciones. La primera función sería x, y la segunda función sería Euler a la x. Entonces sería la derivada del primero que sería 1 por el segundo Euler a la xy, más la derivada del segundo, es decir, la derivada de Euler a la xy que sería Euler a la xy, por la derivada interna que sería la derivada de xy con respecto a x que sería y, por el primero que es x. Esa sería la componente y en y del vector gradiente. Más, vamos ahora a hallar la derivada de la función con respecto a y. Entonces en este caso no se tiene la derivada de un producto, porque la única función que tiene la variable y es Euler a la xy. Aquí la x se tomaría como una constante. Entonces para hallar la derivada quedaría x que multiplica a la derivada de Euler a la xy que sería Euler a la xy, por la derivada interna que sería la derivada de xy con respecto a y, que sería x. Y eso en dirección j. Y reescribiéndolo entonces acá, Euler a la xy más xy, Euler a la xy en dirección y, x por x que haría x al cuadrado, Euler a la xy en dirección j. Ese sería el vector gradiente para esta función en dos variables. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. Veo que me están escribiendo que acaban de entrar. Entonces vamos a esa, ahorita, faltando cinco minutos para que se acabe la primera sesión, miramos la asistencia. ¿Listo? Para aquellos que están entrando, para no estar interrumpiendo las clases constantemente. Bueno, entonces vamos ahora a mirar para una función de tres variables, cómo quedaría el vector gradiente o el operador nabla de f de xy. Entonces, para una función de tres variables, el vector gradiente va a ser, la componente en y va a ser la derivada de la función con respecto a x. Entonces, en este caso vamos a tener la derivada de un producto. ¿Listo? La zeta se comporta como una constante. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que el primer término es xz y el segundo término es seno de x más y más z. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. Este producto, entonces la derivada del primero, la derivada de xz con respecto a xz, sería z. La derivada del primero por el segundo, que sería seno de x más y más z. más, ¿listo? La derivada del primero por el segundo. Más, ahora, la derivada de el seno, que sería coseno de x más y más z, por la derivada interna, en este caso la derivada de y sería cero, la derivada de z sería cero, la derivada de x sería uno. Por el primero, que habíamos dicho que era xz. Esta sería la componente en y del vector gradiente. Para hallar la componente en j del vector gradiente, se deriva la función con respecto a la variable y. En este caso, no tendríamos la derivada de un producto porque xz no tiene la variable y. La única función que tiene la variable y sería el seno de x más y más z. Por lo tanto, xz se comportan como una constante y va a quedar ahí xz. La derivada del seno, que sería coseno de x más y más z. La derivada interna, que sería uno. Porque la derivada de x es cero y la derivada de z sería cero. Esta sería la componente del vector gradiente en dirección j. Y para hallar la derivada del vector gradiente en dirección k, derivamos la función con respecto a z. Entonces, acá nuevamente tenemos la derivada de un producto, donde el primero sería xz y el segundo seno de x y z. Entonces, la derivada del primero, que sería x, por el segundo, seno de x más y z. Más la derivada del segundo, que sería la derivada del seno, que sería coseno de x y z, por el primero, que sería xz. Y esa sería en dirección k. Y ese que hemos calculado ahí sería el operador nabla de la función f de x y z. O también podríamos decir el vector gradiente de la función. Entonces, acabamos de definir el vector gradiente o el operador nabla. Así como en algún momento vimos o definimos la derivada, como en algún momento definimos la integral, como en algún momento definimos los límites, hemos definido el vector gradiente. El vector gradiente cumple las mismas propiedades que cumplen las derivadas, que cumplen las integrales y que cumplen los límites. Entonces, aquí tenemos que el vector gradiente de una suma es la suma de los gradientes. Entonces, el gradiente de una constante por la función va a ser la constante por el gradiente de la función. Para el producto se aplica lo mismo que la derivada de un producto. Y para el cociente se aplica de la misma manera que la derivada de un cociente. Lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra primera definición. La definición del vector gradiente y cumple las mismas propiedades de la derivada de funciones. Vamos ahora a definir una segunda función, que sería la derivada direccional de una función en un punto P en la dirección de un vector unitario U. Entonces, vamos a definirla como un límite. Como el límite cuando H tiende a 0 de la función evaluada en el punto P más HU menos F de P sobre H. Es decir, la misma definición que recordamos en cálculo 1 para la derivada de una función en un punto P. Para verlo de una forma más sencilla, vamos a decir que la derivada de la función en el punto P, en la dirección del vector U, va a ser el producto punto del vector nabla en el punto P por un vector unitario U. Entonces, recordar que el vector unitario se llama así porque tiene norma 1. Es decir, la componente en I al cuadrado más la componente en J al cuadrado debe ser igual a 1. Además, se debe cumplir que coseno de teta en I más seno de teta en alfa debe ser igual a 1. Esas serían como una de las condiciones que recordamos para un vector unitario. Entonces, vamos a mirar un primer ejemplo. Dice el primer ejemplo de la siguiente manera. Ahora, encuentre la derivada direccional de F en el punto P en la dirección del vector B. Bueno, lo primero que me gusta mostrar a mí es que cuando hablamos de la derivada direccional, siempre hablamos de un vector unitario U. En este caso, el vector que nos dan no es un vector unitario. Entonces, cuando no se nos dé un vector unitario, debemos buscar el vector unitario. Para ello, recordamos que cualquier vector va a tener la misma dirección de un vector unitario. Para ello, simplemente se debe hallar ese vector unitario como el vector B sobre la norma del vector B. Bueno, entonces vamos a empezar con la solución. Entonces, el vector gradiente de esa función en el punto P y en el vector unitario U están dados de la siguiente forma. Entonces, recordar que el operador NABLA en el plano XY va a ser la derivada de la función con respecto a X en Y más la derivada de la función con respecto a Y en dirección J. Entonces, vamos a determinar la derivada de F de XY con respecto a X. Entonces, como estoy reivindando con respecto a X, seno de Y sería una constante, sale a multiplicar a la derivada y la derivada de Euler a la X es Euler a la X. Por lo tanto, la derivada de esta función con respecto a X es ella misma. en dirección Y. Entonces, vamos a hallar ahora la derivada de la función con respecto a Y y esa sería la componente en dirección J. Entonces, la derivada del seno es coseno de XY. Como Euler a la X se transforma, se comporta como una constante, queda multiplicando a la derivada. Y esta sería en dirección J. Ya tengo el operador NABLA de esa función o el vector gradiente de esa función. Pero yo necesito hallar la derivada direccional en un punto. Por lo tanto, voy a necesitar el vector gradiente o el operador NABLA reemplazado en ese punto. En este caso, en el punto 0, pi cuarto. Vamos entonces a reemplazarlo. Entonces, la X vale 0 y la Y vale pi cuarto. Reemplazando, me quedaría que NABLA de XY, es decir, en este caso, NABLA de 0, pi cuarto, va a ser igual a Euler a la 0, seno de pi cuartos en dirección Y, más Euler a la 0, coseno de pi cuartos en dirección J. Euler a la 0 vale 1 y el seno de pi cuartos o seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso en dirección Y, más Euler a la 0, quedaría 1 por el coseno de 45, que es el mismo seno de 45, es el único ángulo en donde el seno y el coseno son iguales, quedaría raíz de 2 sobre 2 en términos o en dirección de J. Ahora, necesito el vector unitario para poder hacer el producto punto del operador NABLA o el gradiente en ese punto por el vector unitario. Entonces, para hallar el vector unitario, como les comentaba, cuando les dan un vector que no sea unitario, usted debe determinar el vector unitario en la misma dirección del vector. Para ello, usted simplemente divide al vector sobre su norma. La norma es la distancia del vector, es decir, las componentes, la raíz de las componentes al cuadrado. Entonces, tenemos que el vector que nos dieron era I más raíz de 3J. Ese era el vector B. Por lo tanto, el vector unitario U va a ser B sobre la norma de B. Acá sería 1I, entonces sería 1 al cuadrado más raíz de 3. al cuadrado. Por lo tanto, el vector U va a ser igual 1 al cuadrado 1, raíz de 3 al cuadrado 3, 3 más 1, 4, y la raíz de 4 es 2. Entonces quedará 1 o I más raíz de 3J sobre 2. Recordar que S2 se puede separar tanto para I como para J, lo que me va a dar 1 medio de I más raíz de 3 medios en J. Ahora, sí, ya tengo las dos cosas que necesito para poder hallar la derivada direccional de la función en el punto P en la dirección del vector unitario U, que es 1 medio de I más raíz de 3 medios en J. Entonces vamos a hacer el producto punto entre ellos dos. El producto punto se hace las componentes en I con las componentes en I y las componentes en J con las componentes en J. ¿Cómo distinguimos un vector unitario que perdió un F? Ah, bueno. Recordar que la norma del vector unitario siempre debe ser 1. Entonces, vamos a hacer ahí en nuestros apuntes la norma de este vector. Listo. Tenemos este vector. Que este vector ya sabemos que es unitario. Listo. Voy a pasarlo acá a Paint para mostrarlo. Bueno, un minuto. Les voy a mostrar la pantalla en Paint. Entonces, este vector que tenemos aquí ya es un vector unitario. ¿Cómo sabemos que este vector sí es unitario y que el vector que me dieron es decir, el vector B listo. Esos dos. ¿Listo? Tenemos el vector B que fue el que me dieron que es I más raíz de 3 J. Vamos a hallar la norma de ese vector. ¿Listo? Entonces, la norma de ese vector, la norma del vector B va a ser la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Si usted mira 1 al cuadrado da 1. Raíz de 3 al cuadrado daría 3. 3 más 1 4. La raíz de 4 es 2. ¿Cuál sería la norma de B? 2. Listo. ¿Es un vector unitario? No. No es un vector unitario porque no tiene norma 1. Ahora vamos a mirar este vector U. Entonces, la norma de ese vector U va a ser igual a la raíz de 1 medio al cuadrado 1 cuarto más raíz de 3 medios al cuadrado ¿Cuánto daría? 3 cuartos y 1 cuarto más 3 cuartos daría 4 cuartos y 4 cuartos es 1 y la raíz de 1 es 1. Ah, significa que ese vector si tiene norma 1. Profe, qué pena, es lo mismo de la magnitud, ¿cierto? Sí, la magnitud o norma de un vector, correcto. Creo que por allá en cálculo 1 en física le dicen la magnitud de un vector. No sé si ustedes ya me imagino que dieron mecánica clásica. Y esa es la norma o la magnitud de un vector unitario, Unitario. En este caso tiene que tener norma 1. Entonces, siempre lo primero que usted debe mirar es que el vector que le den, que el vector que le den tenga norma 1 o no tenga norma 1. ¿Listo? Porque se lo pueden dar que tenga norma 1 o que no tenga norma 1 y usted debe buscar el vector unitario. Entonces, si no le dan el vector unitario, usted debe buscar ese vector unitario. En este caso, ya determinamos nuestro vector unitario y ahora sí procedemos a hallar la derivada direccional de la función en el punto P en la dirección del vector U. Entonces, componente a componente y con i y j con j. Raíz de 2 por 1 raíz de 2. 2 por 2 4. Ahora vamos con las componentes en j. recuerde que i por i da 1 y j por j da 1. Raíz de 2 por raíz de 3 raíz de 2 por 3 que sería raíz de 6 y 2 por 2 4. Raíz de 2 más raíz como tienen el mismo denominador se deja el mismo denominador y se suman los numeradores por tanto eso haría raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Y ahora vamos a hacer el ejemplo número 2. Entonces, lo mismo para R3. A ustedes les van a dar el vector B. ¿Listo? Lo primero que usted tiene que mirar es si ese vector B que les están dando es unitario. ¿Cómo sabemos si es unitario? Pues hallamos la magnitud o la norma de ese vector B. En este caso la magnitud o la norma de este vector B daría 9 más 16 más 144 la raíz de eso lógicamente no va a dar 1. Entonces, ya sabemos que tenemos que buscar el vector unitario U como se halla al igual o de la manera similar a R2 el vector B sobre la norma del vector B. Bueno, entonces vamos a hallar como primera medida entonces el vector gradiente o el operador nabla de esta función ¿Listo? Que sería Z a la 3 menos X al cuadrado por Y. Bueno, entonces vamos a hallar la derivada de esa función con respecto a X entonces la derivada de este Z al cubo sería 0 y la derivada de este sería menos 2 XY esa sería la componente en Y. Vamos a hallar ahora la derivada de esta función con respecto a Y entonces la derivada de este sería 0 y la derivada de este sería menos X al cuadrado y esa sería la dirección J. Vamos a hallar la derivada de esta función con respecto a Z entonces la derivada de X al cuadrado Y sería 0 y la derivada de Z al cubo sería 3Z al cuadrado y esa sería la dirección en K. Pero vamos a mirar el operador NABLA o el vector gradiente en el punto 1, 6, 2 entonces X vale 1 Y vale 6 y Z vale 2 en este caso 1 menos 2 por 1 por 6 daría menos 2 1 al cuadrado daría 1 entonces menos 1 2 al cuadrado daría 4 por 3 12 este sería el vector gradiente en el punto 1, 6, 2 ahora para hallar la derivada direccional de ese vector en ese punto necesitamos el vector unitario entonces vamos a dividir al vector B sobre su norma entonces la norma sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado 12 al cuadrado 144 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 lo que nos daría 169 la raíz de 169 es 13 por lo que nos va a quedar 3i más 4j más 12k sobre 13 recordar que el denominador se puede separar para las tres componentes entonces me quedaría 3 treceavos en i 4 treceavos en j y 12 treceavos en k ahora sí procedemos hallar la derivada direccional entonces menos 12 i por 3 treceavos de i me daría 36 treceavos en menos 36 treceavos perdón ¿sí? menos 36 treceavos menos 1 por más 4 treceavos me daría menos 4 treceavos j por j quedaría 1 más 12 por 12 quedaría 144 treceavos haciendo la operación me daría 104 treceavos bueno preguntas hasta ahí por favor profesor yo no entendí muy bien lo del vector ese unitario o sea usted dice que toca sacarlo o sea mirar que sea vector unitario antes claro o sea recuerde que cuando usted vayar la derivada direccional que es lo que le piden ¿qué es la derivada direccional? la derivada direccional simplemente es una multiplicación ¿qué multiplicación? la multiplicación del vector gradiente en ese punto por el vector unitario ¿listo? entonces usted estaría tentado a pensar que este vector b que le dieron acá ¿listo? simplemente ya ese es el que usted tiene que trabajar ¿sí? pero usted tiene que mirar que ese vector que le han dado de verdad es un vector unitario ¿listo? usted debe empezar por ahí oiga ¿será que cuando yo aplico la definición de derivada direccional si el que me están dando es un vector unitario? porque si el que le están dando es un vector unitario usted no puede aplicar la definición de derivada direccional ¿listo? o sea eso es como lo que usted debe corroborar para poder aplicar la definición de derivada direccional ese es el paso uno por así decirlo ¿listo? ok bueno al final en la respuesta ya no se pone la dirección i, j, k no recuerde que i por i da uno más j por j que da uno más k por k que da uno ¿no? sí, sí pero que no me regreso eso no ¿listo? ¿qué pena? ¿sí? es que yo entré ahorita a esto tardecito porque tengo un problema en el computador listo tenemos dos minutos para pasar la asistencia de los que faltaron vamos a compartir pantalla a ver que faltaron yo también yo también profesor listo ¿quién tenemos profesor por asistencia? empezamos ¿con quién? ¿a quién escuché? Jaime Carrillo ¿Telles? ¿Quitian? Jaime 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 Carrillo ¿listo? ¿quién más? Sí, señor William Pérez ¿cómo? no, escuche bien William Pérez 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 Listo Buitrago Buitrago Hernández Listo Salazar Hernández Salazar Hernández Listo Profe Buenas noches Cancino Rodríguez Walter Buenas noches Cancino Listo Bueno, ¿alguien más? No Profe Caballero Caballero Eres Listo Bueno, ¿alguien más? José Luis José Luis Ruiz Ya Profe, entonces las tareas que usted dejó son todas para calificar el 11, ¿cierto? Para llegar, diga No sé qué fecha les puse Parece como que no sé Como, sí, como para estudiar para el parcial, pues yo espero que Que antes del parcial, sí resierro plataforma y Como, sí, como para el parcial, 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 sí, como